Hola, mi nombre es Fran Mateos y soy arquitecto y especialista en visualización arquitectónica. A lo largo de mi carrera he colaborado con arquitectos como Foster & Partners, Nieto Sobejano, Vázquez con suegra o arquitectos Ayala. Para mostrar todo el potencial y emoción de proyectos arquitectónicos aún no construidos, utilizo el mate painting. Esta técnica consiste en crear escenarios a partir de la superposición de imágenes. Mi trabajo me permite estar más cerca de los grandes proyectos de arquitectura e incluso participar en el proceso proponiendo alternativas que faciliten la toma de decisiones. Desde niño siempre me ha fascinado contar historias. La técnica del mate painting me permite hacerlo, transmitiendo la máxima emoción y conexión con cada lugar. Mi principal preocupación es conseguir que cada imagen pueda ser recorrida durante un rato, que tenga matices y esté perfectamente encajada de luz y escala. En este curso de Domestika aprenderás a optimizar tus modelos arquitectónicos de una forma eficiente y mejorar su imagen final mediante la técnica del mate painting. Como proyecto final desarrollarás una imagen espectacular de arquitectura a partir de un modelo 3D básico. Para empezar, conoceremos distintas reglas compositivas que nos permitan elegir una buena cámara. Posteriormente, escogeremos la mejor iluminación de un proyecto concreto. También veremos con qué conceptos queremos trabajar y qué elementos son necesarios para construir nuestra imagen gracias al concept art. Después, os contaré cómo gestionar una biblioteca, recopilar todos los recursos que necesitamos para hacer una imagen y finalmente optimizar el flujo de trabajo para que todo sea sencillo y directo. Más tarde, trabajaremos el fondo de la imagen y el entorno del edificio. También, mejoraremos las texturas e integraremos vegetación y personas. Finalmente, ajustaremos la luz y los colores de nuestra imagen para que todo quede perfecto. Al final, serás capaz de dar vida a proyectos de arquitectura con coherencia, profundidad y matices a partir de técnicas digitales. Para seguir mis lecciones, es necesario un nivel intermedio de Photoshop y dominar algún programa de modelado y renderizado. Este curso está dirigido a todas las personas que quieran ilustrar arquitectura o urbanismo de una forma optimizada, pero artística. Empieza a dibujar y aprende a crear representaciones de película para tus proyectos arquitectónicos. Gracias por ver el video.